Hola, el saludo. Mi nombre es Daniel Mauricio García Noguera, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Abierta de Distancia. Este es un video de desarrollo de la tarea número 3 del curso de Física General. Bueno, la sumatoria de los números de identificación, de mi número de identificación, es 33. Bueno. El primer paso dice, pues, abrir, vamos a abrir este link. Bien, seleccionamos componente teórico y esperamos a que cargue la unidad 3, teorema de conservación de la energía. Ok, seleccionamos intro. Y como podemos ver, tenemos aquí la pista y el patinador, la joven, el perrito, el patinador. Bueno, entonces, de acuerdo con el anexo 1, vemos que tenemos que seleccionar, bueno, todas las cuadrículas y darle clic en el botón. Bueno, y tenemos que responder las preguntas 1, 2 y 3 a partir de este primer ejercicio. Ok. Bueno. Como podemos ver, la energía total o energía mecánica que se genera aquí en esta gráfica, se mantiene siempre en un total máximo punto, por así decirlo. Y aquí, pues, en la altura, pongamos la escuadrícula, y aquí en la altura podemos ver que hay una altura de 6 metros y la energía potencial se ve, pues, en un punto máximo, por así decirlo. Y ahora aquí viene, en el punto más bajo de la pista, podemos ver que la energía cinética es mayor a la energía potencial, pues, y cuando regresa al otro extremo, la energía cinética disminuye, la energía potencial está en un punto máximo. Ok, entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifique su respuesta. Bueno, entonces, como podemos ver aquí en el simulador, Vemos que, bueno, el comportamiento de la energía cinética y potencial que se evidenció, pues, en el simulador, se analiza de la siguiente manera. A mayor altura, mayor es la energía potencial y menor la energía cinética. Si el cuerpo está en reposo, claro. Se afirma, entonces, que, debido a la posición del objeto en el punto más alto, su energía potencial tiene un valor máximo, dado que la energía potencial es directamente proporcional a la altura. Claro, como podemos ver aquí en el simulador, al estar en la altura, la energía potencial es máxima. Y cuando está sin altura, la energía potencial es mínima. Ok. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Bueno, aquí estamos viendo que en el punto más bajo, la energía cinética es mayor a la energía potencial. Bueno, aquí la respuesta es, al no poseer altura y el estar en movimiento, se concluye que el objeto presentó un valor mínimo de energía potencial y máximo de energía cinética. En el punto más bajo, claro. Dado que la velocidad es directamente proporcional a la energía cinética, la cual disminuye al encontrarse nuevamente en el otro extremo de la rampa. Así como vamos a ver ahorita. Listo. Ok. Vimos que la energía potencial aumentó y la energía cinética disminuyó. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Ok. Entonces vemos que la energía potencial se mantiene siempre en un punto máximo. El comportamiento de la energía total en el simulador se analizó de la siguiente manera. Dado que la energía total es la suma de la energía potencial y cinética, se concluye que la energía total tiene un valor máximo en cada punto del recorrido del perrito aquí del patinador. Siempre se mantiene en un punto máximo. O tiene un valor máximo. Ok. La pregunta número 4 dice... Bueno, aquí cambiamos. Dice entonces... En el recuadro de gravedad seleccione las posiciones poca, media y grande, coloque el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta. En cada una de las posiciones de la gravedad analice el movimiento del patinador y los cambios que se presentan en las energías y en la rapidez del patinador responda a la pregunta 4 en la tabla 1. Entonces vamos a cambiar la gravedad, vamos a ponerla en poca y vamos a ver... Bueno, reiniciamos esto. Releccionamos todos los cuadros y vamos a poner la gravedad poca. Ok. Entonces... Vamos a ver cómo va la gravedad poca. Ok. Ahora vamos a ponerlo en gravedad media. Bueno, pudimos ver un cambio considerable en la rapidez, en la velocidad con la que se mueve el patinador, el perrito. Y el balance, bueno, balance entre energía cinética y potenciales más rápido. Ok. Ahora vamos a ponerlo en gravedad, pues, grande. Ok, entonces, vemos un cambio considerable en la, pues, en... Primero que todo, en la masa del perrito, entonces, la velocidad es mucho mayor y la energía total aumenta considerablemente. Entonces, respondemos a las preguntas. Dice, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Bueno. De acuerdo con lo observado, se necesita lo siguiente. El efecto que genera la gravedad sobre el movimiento y las energías está relacionado con la variable de cambio. Puesto que si la gravedad es cero, entonces el objeto se moverá más lento y sus energías serán casi nulas. En cambio, si la gravedad está al máximo, el movimiento del objeto será más rápido y sus energías tendrán un valor máximo. Teniendo en cuenta que son inversamente proporcionales. Por ello, se relaciona la energía potencial con este cambio, ya que energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. Si la variable de gravedad cambia, entonces se verá el aumento o disminución de la energía cinética y, a su vez, la rapidez del movimiento del objeto. Bueno, esto se verifica o se comprueba aquí en el simulador y vemos que la velocidad del patinador perrito es considerablemente alta y sus energías han aumentado. Ok. El siguiente dice... Vamos a reiniciar aquí. Entonces, dice... En el cuadro de fricción, aquí en fricción, seleccione las posiciones ninguna media y grande. Coloque el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta. En cada una de las posiciones de la fricción, analice el movimiento del patinador y los cambios que se presentan en las energías y en la rapidez del patinador y responda a la pregunta 5 de la tabla 1. Bueno, primero que todo, vamos a activar los recuadros. Todos los cuadros. Le damos aquí al más. Ok. Bueno, entonces, fricción ninguna. Estamos con la gravedad que nos da el simulador y la masa que nos da el simulador. Entonces, iniciamos. Vemos que... Sí, es un movimiento constante. El punto que inicia y el punto que termina y vuelve a iniciar desde ahí mismo. Entonces, la energía potencial y cinética se mantiene siempre estable y la energía total es la misma. Entonces, le tenemos aquí y le ponemos fricción. Listo. Bueno, como podemos ver, se está generando una resistencia al movimiento del patinador perrito. Y haciendo que la energía cinética potencial se reduzca a nada. Ok. Pongámoslos en gravedad grande. Iniciamos desde el punto más alto. Y vamos a ver. Ok. Aquí la... Se ve un aumento considerable en la energía térmica. Y se detuvo más rápido el patinador perrito. Ok. Entonces. Para la respuesta a la pregunta número 5. Dice. ¿Cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Por medio de fricción igual, coeficiente de fricción por fuerza normal, se determina la fuerza que se opone al movimiento del objeto y afecta de igual manera las energías. En conclusión, el objeto no se mueve. Está sin altura. Hay una fuerza que impide su movimiento y debido al rozamiento se evidencia el incremento en la energía térmica. Bueno, entonces como pudimos ver, hagamos una prueba más. Ponemos al perrito patinador aquí en... Y vemos que la energía térmica aumenta considerablemente a medida que el perro va reduciendo su rapidez y sus energías. Ok. Bueno, reiniciamos aquí. Vemos que dice... Dice que en el recuadro de masa, seleccionamos las masas que tenemos aquí, que es la somatoria del número de identificación. Y nos da que las masas que tenemos que usar primeramente es 33, 16,5 y 11. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa si cambia la masa del perrito patinador. Bueno. Vamos a ponerle masa 33. Ok. Como podemos ver, el tamaño del perro se redujo y tiene una velocidad considerable. El movimiento es constante, si no hay fricción, claro. La energía sin ética potencial también se redujeron con respecto a la masa del patinador perrito. Ok. Entonces dice... Esa es la masa que me dio la primera vez, entonces 33, que es la somatoria de mis números, de los números que están en mi identificación. Ahora dice 16,5. Bueno. Entonces yo voy a aproximarlo a 17. Ok. Entonces vemos que las energías se redujeron. Sin embargo, simplemente mantiene su movimiento constante y la fricción está pues normal, sin fricción. Ok. La rapidez se redujo, bueno, un poquito, no se redujo mucho. Entonces vemos, ponemos entonces la siguiente masa que es 11. Listo. 11. Ponemos en el punto más alto y vemos. A pesar de que se redujo la masa del perro, las energías también se redujeron, pero la rapidez se ha mantenido pues porque la gravedad es la misma. Y no, no, no se ve un gran cambio en la rapidez del perrito patinador. Es un... Igual, igual media. Ok. Entonces, para responder la pregunta número... Número 6, dice... ¿Cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? Dice pues... Si la masa del objeto es mayor, mayor será su peso y viceversa. Entonces, la masa afecta el movimiento y las energías en el objeto puesto que si su masa aumenta o disminuye la atracción de la gravedad determina la velocidad del mismo. Dado que a mayor masa del objeto hay movimiento, mayor su energía cinética y potencial. Este aumento o disminución se no puede notar en las ecuaciones de energía cinética. Energía cinética es igual a un medio, aquí es un medio, un medio por la masa y por la velocidad del cuadrado. Y energía potencial, energía potencial es igual a masa por altura. Ya que la variable m es la que cambia en las dos ecuaciones. Entonces, verificamos nuevamente. Si le ponemos más, digamos, una masa más grande, mayor será la energía que él genere. Ok. Ok, para esta tarea tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce la energía térmica y cómo se calcula? Ok. Muchas gracias. Saludos compañeros y tutor.